La desesperación que viven los migrantes que residen en Tijuana por la larga espera que deben soportar para ingresar por las vías legales a Estados Unidos ha provocado que los índices de cruces ilegales se estén disparando en los últimos meses, señaló el director de Juventud 2000, José María García Lara. Mencionó que es de suma importancia que el número de citas a través de esta aplicación aumente, pues en los últimos meses son menos de 10 los migrantes que se encuentran en este albergue y han conseguido una cita. La comunidad se ha dado cuenta de los migrantes que llegan a la frontera, que en los albergues la gente no, o los migrantes no están alcanzando a entrar en el programa del CBP-1. Por eso es que las comunidades están arriesgando e internándose de forma irregular, de lo cual nosotros lo estamos denunciando aquí a que hay gamasitas para las comunidades que quieren entrar de forma regular. Resulta que la comunidad que entra de forma irregular, pues sí son atendidos, sabemos que no tienen las mismas facilidades, se les va a complicar a un futuro al haber entrado de forma irregular porque están violando una ley federal en Estados Unidos, pero finalmente los está atendiendo. De más citas a la comunidad de los albergues que quieren entrar sin causar ningún problema de forma regular a los Estados Unidos de los que se encuentran en los diferentes albergues de la ciudad. Por su parte, Carlos Mora Álvarez agregó que la falta de apoyo y presupuesto por parte del gobierno ocasiona que la atención que se puede brindar en los albergues sea de menor calidad, por lo que es necesario exigir que se haga una mejor inversión al respecto. El Movimiento Juventud 2000, lo que es Ángeles de la Frontera, dos instituciones ejemplares a nivel internacional, junto con la institución que está en unas cuadras de aquí, que es el desayunador del Padre Chava, que es la Casa del Migrante de la Colonia Postal. Siguen siendo el ejemplo demandante para el gobierno y el gobierno cada vez se oculta más en la ineptitud. Logramos en estos prácticamente 25 años tres características fundamentales. Primero, la necesidad de un fondo migratorio que desde entonces se estableció y que se fue interrumpiendo en las distintas administraciones del presidente Peña hasta la actual. Hoy no hay recursos, ni siquiera suficientes para la administración de las instituciones como el Instituto Nacional de Migración. No existen. El representante de Ángeles Sin Fronteras, Sergio Camay, comentó que otra problemática importante es que las deportaciones han llegado a ser en determinados momentos muy violentas, motivo por el que es necesario seguir las vías legales lo más que se puede. Nosotros que iniciamos todo este movimiento, es una vergüenza que México esté deportando tanto centroamericano, tanto extranjero. ¿Saben cuántos? Desde el gobierno de Andrés Manuel a la fecha va más de un millón y medio de extranjeros deportados, al paso que vamos en el 2024, vamos a rebasar inclusive a Obama que tuvo como dos millones de deportados, el campeón de las deportaciones. ¿Cómo es posible que ahí están unos, están pateando a la gente, la violación de los derechos humanos de los brigantes se están dando, porque por eso siguen viajando por las bestias, es una vergüenza por los lomos de la bestia, y están siendo secuestrados, están siendo arrojados por vías que van peligrosas, como pasa con Estados Unidos, pero por México es un sufrimiento que nadie dice nada y nadie sabe nada. De momento los líderes de albergues y grupos de apoyo migrante continuarán exponiendo la problemática y se manifestarán el próximo lunes 18 de diciembre en playas de Tijuana. Informo para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.